¡Hey! ¿Qué más? Bienvenido a Diego Villa. Si quiere estar enterado de todas las noticias y tos del Junior de Barranquilla, no olvides suscribirte. Bueno, antes de empezar, le envío unos saludos a Víctor Luis Aguilar, a Edwin Larios, a Chepita Barros, a Pipe27, a Dayana Ramírez y por último a Silviana Rodríguez. Hoy va a ser un video bastante corto, pero bastante informativo sobre nuestro amado Junior de Barranquilla. Hoy hablaremos de un tema que a muchos junioristas les hacía mucha ilusión, pero hay que ser claro. Ya al día de hoy se podría decir que Miguel Ángel Borja y Carlos Baca están descartados prácticamente para venir al Junior de Barranquilla por sus altos sueldos y que su fichaje es demasiado costoso. Estos futbolistas son el sueño del juniorismo. ¿Quién no quiere que estos grandes jugadores jueguen en el Junior? Yo creo que todo el mundo quiere, pero eso no depende solo del Junior. Porque si ponemos como ejemplo a Carlos Baca, él podría bajarse el sueldo para así regresar al Junior. Pero cuando digo bajar, quiere decir la mitad de su sueldo. Y una persona en todos sus sentidos nunca renunciaría a la plata que está ganando Baca en el fútbol español. Y aún tiene contrato vigente con el equipo europeo. Y por otro lado, Miguel Ángel Borja se sabe que el Junior averiguó y le dieron esta cifra. 1,5 millones de dólares solo por el préstamo. Y otro 1,5 millones de dólares por su sueldo anualmente. Una barbaridad para un equipo colombiano. Pagar 3 millones de dólares por un préstamo de un año y si opción de compra. Esto es demasiado dinero hasta para un club que lo tiene. Y no se le podría sacar tan poco ganancia al jugador. Bueno, repetidamente, los sueldos de los jugadores, estimadamente, Miguel Ángel Borja sería de 430 millones de pesos mensuales. Eso ni ha estado cerca nunca ningún jugador de ganárselo jamás en el fútbol colombiano. Y eso es poquito para lo que se gana Carlos Baca. Que es la exagerada suma de 1,096 millones de pesos mensuales. Dios mío, qué cantidad de dinero ganan estos dos jugadores. Señores, contratar cualquiera de estos dos jugadores es un golpe a la economía del club. Que no se lo puede permitir. Ojalá me equivocara y vinieran. Pero puedo decir ciertamente que el próximo año nos quedaremos con las ganas de ver estos jugadores. ¿Qué opinan, juniorista? Déjamelo en la caja de comentarios. Bueno, pasemos a otra noticia. El exjugador del junior, Jimmy Chara, se le vio en la ciudad de Barranquilla. Esto despertó la curiosidad del juniorismo. Ya que algunos rumoran que Chara quisiera volver al junior. Y se reuniría con el máximo accionista del junior. Fua Char. Pero otros comentan que Chara vino fue de vacaciones. Que podría ser lo más lógico. O también que viene a arreglar su lío con el Atlético Mineiro. Ya que le debe una parte del dinero al junior. Yo como hincha juniorista esperaría que los accionistas trataran de repatriar a Chara. En estos días si vino de vacaciones o a algo más. Ojalá se diera. Esto fue todo por el video de hoy.